¿Eres un profesional médico que atiende a sus pacientes por medio de citas y aún está agendando por medio de WhatsApp? Esto es cosa del pasado. Estar atendiendo a tus pacientes por medio de WhatsApp te consume tiempo, energía y te desenfoca en las actividades realmente importantes, como hacer crecer tu consultorio o fidelizar a tus pacientes. La solución no está únicamente en que contrates a una secretaria. Por supuesto que es de muchísima ayuda para que reciba a nuestros pacientes. Sin embargo, automatizar tu consultorio permitirá duplicar el número de reservas y que tengas mejor rentabilidad. Hoy te presento CitaPro, una herramienta poderosa que va a permitir rentabilizar tu consultorio, ahorrar tiempo y dinero. Conoce hoy cuatro de sus beneficios. Número 1. Agenda online 24-7. Tus pacientes podrán agendar sus citas automáticamente en el día y hora que ellos prefieran según tu disponibilidad. Número 2. Recordatorios automáticos. Tus pacientes estarán constantemente monitoreados y recordados de sus citas. De esta manera eliminas el ausentismo. Número 3. Fichas clínicas digitales. Esto te permite tener todo el historial de tus pacientes. Número 4. Cuadre de caja. Con esta opción sabrás cuánto facturaste en el día, mes, trimestre, etc. ¿Te gustaría tener esta herramienta en tu consultorio? Lo mejor de todo es que tiene una prueba gratuita de 10 días para que puedas probarlo. Así que dale clic acá abajo, registrate y empieza ahora mismo.